Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia intensifica la remetida en el este de Ucrania tras estallido en la ciudad de Odessa. Las operaciones rusas continúan sin ningún contratiempo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia intensificó su ofensiva en el este de Ucrania y estalló la ciudad de Odessa en el sur, mientras Estados Unidos decidió acelerar el envío de armas a Kyuub mediante un mecanismo establecido durante la Segunda Mundial. Los rusos continúan preparando operaciones ofensivas en las regiones de Limán, en el Donbass, indicó este martes por la mañana el Estado Mayor Ucraniano, señalando también arremetidas sobre la acería asustal de Mariupol, último foco de resistencia en esta ciudad portuaria del sureste. En la víspera se registraron también hasta siete estallidos en la región meriodonal de Odessa que provocaron un deceso y cinco heridos. La arremetida coincidió con la visita a esa ciudad del presidente del Consejo Europeo, que tuvo que ponerse a resguardo. El Kremlin quiere ejecutar su espíritu de libertad y democracia, denunció Charles Michel durante esa visita, prometiendo respaldar a Kyuub todo el tiempo que haga falta. Hoy el pueblo ucraniano protege sus monumentos de balas y proyectiles y su libertad de la agresión rusa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario. Los ucranianos también pueden contar con una significativa ayuda militar estadounidense que se eleva ya a 3.800 millones de dólares desde el inicio del conflicto el 24 de febrero. Gracias por estar acá. Noticias al día. La economía europea está enfrentando una recesión solamente como efecto de la guerra de Putin. Hemos visto el impacto que tiene la invasión del presidente Putin. Lo vemos aquí en Estados Unidos en nuestra propia economía. Vemos cómo hemos tenido un impacto en la inflación. Esto ha afectado los precios de la energía y en buena medida esto se debe a la actuación del presidente Putin. Solo puedo decir que por lo que hemos visto en los últimos meses, aún antes de la invasión, que el producto bruto aquí, nuestro producto bruto, era más alto que el del resto del mundo, incluyendo Europa, gracias a las medidas que el presidente adoptó a comienzo del año pasado. Se va a hablar de una serie de temas. Continúan estableciéndose sanciones. Y por supuesto, se va a hablar de la estrecha cooperación en ganas de la prosperidad en Europa. Todos estos son temas que esperamos sean parte de los preparativos para la agenda del 7. El otro tema. Usted sugirió que protestar pacíficamente frente a las residencias de magistrados era parte de lo que se hace en Estados Unidos. Pero también hay una ley que prohíbe protestas frente a las residencias privadas, aun cuando dichas protestas sean pacíficas. Me pregunto si las protestas frente a las residencias privadas escapan de esa categoría. No estamos sugiriendo que nadie quebrante la ley. La opinión del presidente ha sido siempre, y yo lo dije por Twitter esta mañana, hice muchos de estos comentarios la semana pasada, que las amenazas, la intimidación y demás, no tienen cabida en el discurso político. Sí, nosotros promovemos la democracia y permitimos las protestas pacíficas en muchos lugares del país, pero ninguno de estos quebrantándola y nadie lo está sugiriendo. Ni se debe recurrir a la violencia de ninguna forma o manera. Y esa es nuestra posición y la posición del presidente. En cuanto al aborto, el líder de la República, Luis McConnell, dijo que era posible que se llegara a una prohibición del aborto, dependiendo de los votos. ¿Cuán cerca considera el Ejecutivo que estamos de que se prohíba el aborto? Creo que hay un riesgo serio. Se está hablando de una proscripción nacional al derecho de las mujeres a elegir. Puedo buscarle las cifras, pero docenas de republicanos en el Congreso se han sumado al caso de Mississippi y están abogando por restricciones severas al derecho de las mujeres a elegir. Vemos qué ocurre en otras partes del país, limitando el derecho de las mujeres a decir qué hacer con su cuerpo. El derecho al uso de anticonceptivos, por ejemplo, es otra área. Como dijo el presidente en la última semana, su preocupación es sí que las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su atención médica y la opinión definitiva. Igualmente, qué cosas se pueden hacer más allá de eso. También sabemos que legisladores de Luisiana han movido una iniciativa que considera el aborto un homicidio, criminalizando también la fertilización in vitro y otras formas de control de la natalidad. Esto toca a casi dos tercios del público y los que están protestando pacíficamente, preocupados por esta decisión. También vemos que hay numerosos republicanos en distintos estados y en el Congreso que están reforzando la potencial revocatoria de una ley que ha imperado en el país durante años. En cuanto a la proscripción de ciertas formas de anticonceptivos, ¿está el ejecutivo buscando alguna forma proactiva de proteger los anticonceptivos? Hay una serie de iniciativas que están en marcha por parte de nuestros consultores jurídicos. Vamos a hacer todo lo posible para proteger los derechos fundamentales de las mujeres. El presidente habló un poco de esto la semana pasada, pero cuando hablamos de Roe, Roe ha sido el precedente de muchas otras leyes aprobadas por la Corte Suprema y que afectan la vida de la gente, sus libertades individuales, su privacidad y demás, incluyendo, si vamos al caso de Connecticut, el derecho al uso de los anticonceptivos. Esa es la ley en este momento, pero estamos claros en que este es el precedente y lo que puede venir. El derecho a casarse, en el caso de Texas, la proscripción de relaciones sexuales entre adultos por mutuo consentimiento. Durante muchos años, Roe ha tocado la vida de mucha gente, esperamos que para mejor. Ustedes dicen que no van a detallar qué es lo que está planteado hasta que se conozca una decisión final, pero por qué no, especialmente cuando los estados tienen estas leyes gatillo que se disparan bajo determinadas circunstancias. ¿Por qué no darle cierta tranquilidad a las mujeres? Ciertamente, y hemos hablado un poco de esto en el pasado, lo que estamos tratando de hacer y lo que hemos hecho en respuesta a esta legislación en Texas. En cuanto a servicios de planificación familiar, también el Departamento de Justicia y el Secretario de Justicia declararon respecto a esta ley de Texas el acceso a servicios reproductivos y demás. El Departamento de Salud y Servicios Sociales también ha estado trabajando para proteger a los pacientes y proveedores. También hemos hablado bastante desde aquí sobre lo que sabemos que 26 estados han indicado que tienen planes para revocar derechos fundamentales de las mujeres. Lo vemos en Connecticut, California y otros. Estamos tratando de proteger los derechos, pero no permitir a las mujeres que tengan acceso a tomar decisiones sobre su cuerpo. Esta ha sido la ley en el país por 50 años. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.